Oración para conseguir un imposible Señor, hoy recibo con amor todas tus bendiciones y comprendo que para ti no hay nada imposible. Te pido que me llenes de fortaleza y me permitas salir victoriosa de cada reto, del mismo modo en que tu santa mano venció las sombras y creó la luz. Dios, otórgame la fortaleza necesaria para afrontar todo lo que se atraviese en la ruta de mis sueños y ayúdame a superar cada obstáculo que aparezca en mi camino, porque en mi camino solo aparecen obstáculos que puedo superar con tu ayuda. Cada día enséñame a ser más fuerte ante los problemas y avanzar por la vida segura y protegida con tu manto milagroso. Obtengo lo que quiero, así lo declaro ante el universo que todo me ha dado. Señor, junto a ti nadie podrá conmigo. Aleja a todo aquel que quiera hacerme daño y acerque el triunfo a mi vida. Serás tú quien me conceda la victoria. Por cada caída me darás fuerzas para levantarme. Cada vez que piense que no podré, Señor bendito, miraré al cielo y entenderé que todos los obstáculos que se colocan en mi camino son para aumentar mi fe en ti. Y aunque hayan momentos en que mi fe se vea debilitada, haz que la fuerza de tu amor me permita seguir adelante y encontrar lo que busco. Que me abran todas las puertas, todos los candados, todos los caminos. Dame luz ante la oscuridad. Ayúdame, Dios mío. Sé que en aquel momento cuando esté a punto de decaer, solo debo pronunciar tu nombre y seré bendecida. Tendré toda la fortaleza que estar a tu lado me brinda. Seré capaz de superar todas las pruebas que aparezcan en mi camino. Me retarán, me probarán, pero con tu ayuda sabré cómo superar cada obstáculo y salir victoriosa en cada una de mis batallas. Amén.